Flor del amanecer Crepúsculo De mis lamentos Flor de la noche Caricia y luna Flor del atardecer Quiero entregarme por completo Flor del anochecer Caricia y luna Flor del amanecer Quiero ir al sol Y al infinito Verme volar En un manto De estrellas Mira ese sentimiento Que se asoma hoy Que nace del corazón Que nace del corazón Mira ese sentimiento Que se asoma hoy Que nace del corazón Que nace del corazón Que nace del corazón Au, 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 au Au, 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 au Au, 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 au Pa' para purificar, jay Pa' para purificar, jay, jay Pa' para purificar, jay, jay Por ir al sol y al infinito Verme volar en un manto de estrellas Tierra soy, luna, cielo, sangre negra que baila y va Con fuerza de amor y de paz Con fuerza de amor y de paz No je, no je, je, je No je, 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 je No je, 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 je Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Sainaya, Sainaya Sei, samseiro tiyom Sei, samseiro tiyom Su, nari, nini, nai, kondei Su, ni, ai, kololele, kolosei Om, say, samseiro tiyom Sei, samseiro tiyom Sei, samseiro tiyom Uyuh 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 Uyuh